La estadística oficial del índice de precios al consumidor que mide el comportamiento de los precios de un grupo de bienes y servicios va publicándose con dos meses de retraso y ofrece una mirada incompleta pero ilustrativa de la crisis que vive el país liderada por una severa escasez de alimentos y su consecuente encarecimiento. En su cuenta de Twitter, el economista cubano y asesor de la UNESCO, Pedro Monreal, alertaba que durante noviembre de 2022, según las cifras oficiales, el país vivió el tercer mes de mayor incremento de los precios de los alimentos con un 6.24% detrás de abril y de octubre con un 6.85%. Y precisamente en octubre, el 78% de toda la inflación era explicada solo por la categoría alimentos y bebidas no alcohólicas. La estadística oficial aclara que el índice que se presenta es representativo del país y que su data se recoge principalmente en las cabeceras provinciales y cuatro municipios de la capital. Así, la canasta de bienes y servicios cuenta con 298 artículos que representan más del 90% del gasto de los hogares. De los casi 300 artículos, 56 son alimentos y en el anexo que publica la Oficina Nacional de Estadística e Información. Aunque no están los datos de todos los alimentos en todas las provincias, puede verse, por ejemplo, que el precio máximo de la carne de cerdo en La Habana, que en octubre era de 450 pesos cubanos, un mes después se situaba en 600 pesos y la leche en polvo, que se cotizaba en 600, en noviembre se situaba en un máximo de 800 pesos. Siguiendo el análisis que ofrecíamos en diciembre de 2022 sobre la crisis alimentaria que vive Cuba, en este video nos proponemos revelar cuánto cuesta una canasta básica de 24 alimentos y la cuota normada. Y esto lo haremos solo usando los datos oficiales, que son los que el gobierno maneja y reconoce. Y aunque no reflejen toda la realidad, nos puede dar la medida de qué información tiene el gobierno de Díaz-Canel para dirigir su política económica en 2023. Antes de comenzar, por favor, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos sigas en nuestras redes sociales y si al final crees que este video te ha servido de algo, consideres hacernos una donación a esta cuenta de PayPal o regalarnos unas estrellas monetizadas en Facebook. Ahora sí, vamos al lío. El índice de precios al consumidor de noviembre que publica la Oney, en sí mismo, sin los anexos, merece una explicación detallada. En la primera tabla se puede observar que los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 6.24% con respecto a octubre. Este aumento, sumado a los 10 meses anteriores, hace que la inflación acumulada se sitúe en un 54.2%. O sea, los alimentos desde enero del año pasado hasta noviembre son un 54.2% más caros. La inflación interanual de esta categoría, o sea, con respecto a noviembre de 2021, dice que los alimentos son un 62% más caros y, por último, representan el 70.2% de toda la inflación del mes de noviembre. Todo por encima de las variaciones del índice de precios al consumidor general, demostrando que la inflación de los precios de otros bienes y servicios es mucho menor que la de los alimentos. Esto, por supuesto, según los datos oficiales de la Oney. La realidad, ciertamente, supera esta tabla. Otra de las gráficas importantes de esta data es la de bienes y servicios seleccionados con mayor variación mensual. Aquí se explica que las mayores variaciones han ocurrido en alimentos donde la carne de cerdo ocupa el tercer lugar. El café y los frijoles negros, en primer y segundo puesto, aumentan su precio por encima del 10% de un mes al siguiente. Lo dicho puede contrastarse en la siguiente gráfica, donde el aumento del precio de la carne de cerdo es el que más varía en la categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas, representando el 42.26% del aumento de precios en ese apartado, seguido, bien de lejos, del arroz, el jamón y los huevos de gallina. Lo explicado hasta ahora hace que la gráfica del aumento de precios en 2022 hasta el momento de los retrasados datos de noviembre se vea de esta forma, lo que augura, según el análisis de Monreal, que 2022 terminaría con una inflación aproximadamente de un 40%, lo que califica como muy alta y con un efecto ruinoso en el poder de compra. Ahora te dejo con un anuncio que puede interesarte y a la vuelta miraremos lo que hemos descubierto con los datos de los alimentos que proporciona la UNEI. Y si me permites, recuerda que puedes apoyarnos comprando pullovers como este o fundas de teléfonos, bolsas, sudaderas, con este diseño y otros que pronto estarán disponibles. Te dejo el link en la descripción. Claramente han sido los alimentos los que más han alado esta inflación hacia arriba y si miramos una comparación entre el impacto de los alimentos, las barras amarillas y la variación del IPC mensual, la línea verde, podemos apreciar que cuando los alimentos representan menos, como en agosto y septiembre, el IPC ha crecido menos, mientras que cuando representan más, como en abril, mayo, octubre y noviembre, el IPC ha crecido más aceleradamente. Dicho esto, hemos tomado todos los precios recogidos de la UNEI en noviembre en mínimos, máximos y además promediados y hemos armado una canasta básica de alimentación basándonos en el consumo real de un hogar compuesto de una persona y hemos estimado cuánto gastaría ese cubano o cubana en una lista de 24 alimentos para complementar lo que recibe por la cuota normada. Y como nuestro objetivo es representar el análisis que puede hacer el gobierno con los datos disponibles para encaminar una política económica en 2023, debemos aclarar también que hemos tomado solo los alimentos de los que la UNEI ofrece estadísticas, pues hay algunos como el pollo, el perro caliente, el picadillo, los espaguetis, el chícharo, el vino seco, el puré de tomate, el comino y un copioso, etcétera, que son consumidos por los cubanos pero que la UNEI no registra en su estadística. Los alimentos seleccionados los hemos dividido en desayuno, granos, platos fuertes, frutas, ensaladas, viandas y condimentos. Esto sumado al aceite a granel y la cuota normada. En desayuno incluimos pan, leche en polvo y yogur. En granos, frijol negro y arroz. En platos fuertes, huevo, carne de cerdo y pescado congelado. Advierto aquí que el pescado es un precio que recoge la UNEI. En frutas, frutabomba, guayaba, piña. En las ensaladas, lechuga, pepino, col y tomate. En las viandas, plátano, fruta, boniato, malanga, yuca y calabaza. Y en los condimentos, ají, pimiento, cebolla y aj. Con esta básica y muy incompleta alimentación establecimos unas cantidades lo más cercanas a la realidad y sumando los mínimos, los máximos y los promedios, el resultado de precio es alucinante. Comprando las cantidades básicas de los 24 alimentos analizados, más la cuota, que su costo para una persona se sitúa en unos 120 pesos, y utilizando solo las ciudades donde la UNEI recogió datos para todos esos alimentos, en La Habana, que es donde más cara sería esta canasta, más la cuota, una persona sola podría gastar, con los precios mínimos, un total de 7.656 pesos. Con los precios máximos, el valor alcanza los 16.262 pesos, y con los precios promedios, el gasto sería de 11.959 pesos cubanos. En Granma, que sería el lugar donde esta canasta sería más barata, según los datos de la UNEI, con los precios mínimos, una persona sola gastaría 7.133 pesos. Con los precios máximos, el monto ascendería a 9.465, y con los promediados, el costo estaría en los 8.299 pesos. Del resto de localidades, la UNEI recoge todos los datos de los alimentos analizados solo en Mayabeque, Cienfuegos y Las Tunas. Se proyecta para el próximo año 4.676.000 ocupados en la economía, con una productividad de trabajo de 12.422 pesos, y un salario medio de 4.142 pesos. Y en el sector presupuestado, sobre todo el sector de educación y el sector salud, los salarios diseñados en el ordenamiento monetario, que en la actualidad están muy, muy, muy por debajo del costo real de la canasta de bienes y servicios, pues bueno, eso está bien complejo. Porque con este salario medio que estamos proyectando para el año que viene, no se satisface. No se asegura que con ese salario se puedan satisfacer las necesidades al nivel de precios que estamos enfrentando. Y ya dije que no podemos ahora, de manera efectiva, decir, vamos a subir todos los salarios porque se va a operar a reflejar los precios. Evidentemente, con este salario medio que oficialmente se anuncia, sería más que imposible adquirir estos 24 alimentos junto a la cuota normada. ¿Y qué decir si a eso sumamos el gasto de electricidad, agua, teléfono celular, transporte, aseo personal, ropa, calzado? Nadie queda desamparado en nuestro país. Así ha sido, así es y será siempre. La revolución insiste en su firme propósito de que nadie quedará desamparado. Esta frase de Díaz-Canel, que a todas luces ha terminado siendo otra promesa más incumplida. Lo que puede matizarla es que el amparo está viniendo para los que lo pueden tener, no del Estado que él y su partido dirigen, sino de una emigración que se desangra en remesas para sus familiares, rehenes de la crisis del sistema. Porque ante esos precios, los más de 800.000 jubilados que, según el exministro de Economía, José Luis Rodríguez, cobran la pensión mínima de 1.528 pesos, están en críticas condiciones para enfrentar su vejez. Una vejez que en la mayoría de los casos se ha alcanzado trabajando por ese futuro mejor prometido que nunca ha llegado. Para que se tenga una idea de cómo pueden andar los porcentajes de pensiones mínimas, en un reporte del periódico 5 de septiembre, en febrero de 2022, de los 58.311 jubilados de la provincia de Cienfuegos, 40.818 recibían la pensión mínima, lo que representa el 70% de esa cifra. En diciembre pasado, la ministra de Finanzas y Precios daba datos sobre el tema. Como resultado del incremento de las personas que transitan a disfrutar de la merecida jubilación en el próximo año, el gasto de la seguridad social crece un poco más de 5.000 millones de pesos, proyectando 45.896 millones de pesos, con lo que se respaldan las prestaciones de 1.821.000 jubilados y pensionados. Para la asistencia social, se destinan 6.013 millones de pesos que permite proteger a 194.537 familias y 367.887 beneficiarios en situación de vulnerabilidad económica a través de las prestaciones monetarias temporales, servicios sociales y la entrega de recursos de primera necesidad para elevar su calidad de vida. Se mantendrá para el próximo año el respaldo del valor de la canasta familiar normal a los asistenciados y personas que reciben pensión mínima que no obtienen otros ingresos ni cuentan con ayuda familiar. A pesar de esta declaración, los valores que en el toque hemos calculado con los datos oficiales de la UNEI nos dicen que 367.887 beneficiarios de la asistencia social y los 800.000 jubilados con pensiones mínimas sin apoyo familiar son, como afirmaba Monreal, el núcleo duro de la pobreza crónica en el país. Una pobreza que en 2021, según un análisis del economista y a falta de estadísticas oficiales, se habría disparado fuertemente mirando el aumento del 111% de los beneficiarios de la asistencia social que alcanzaba en ese año a 404.815 personas, de las cuales los adultos mayores eran 107.480, más de la cuarta parte del total. Ya para julio de 2022, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cubano anunciaba que protegía a 369.187 personas con prestaciones asistenciales monetarias, entre ellas, 103.342 adultos mayores, 3.802 madres con hijos con discapacidad severa y 48.146 personas con discapacidad. Pero todos estos datos hablan de lo que pudiera ser, como hemos dicho, la pobreza más crónica del país, la que estatalmente se reconoce, aunque de forma indirecta. Fuera de estos datos, queda una abrumadora cantidad de personas que no cobra suficiente ni para alimentar a una sola persona. Más de un millón de trabajadores no superan en su salario medio los 5.000 pesos. Cuando aquí se ha señalado que hemos tenido una inflación acumulada que supera el 30%. Más de un millón 700.000 jubilados con la pensión media que reciben no logran cubrir sus necesidades básicas ante el crecimiento de precios especulativos de varios productos muy necesarios, incluyendo en primer lugar la alimentación. Según estos datos del secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, con una masa laboral que asciende a 4.653.000 personas, poco más del 20% de los trabajadores cubanos no cobra lo suficiente para alimentarse a sí mismos. Y si a esto sumamos los más de 1.821.000 jubilados que según los datos de la última sesión de la Asamblea Nacional cobran una pensión media de 1.881 pesos, cerca de 3 millones de personas viven en situación de vulnerabilidad, casi el 25% de la población cubana, tomando como referencia que en Cuba había 11.113.215 personas, según los datos de Cuba Debate en julio de 2022. Y esto es solo hablando de trabajadores y jubilados, o sea, que no se incluyen niños, adolescentes, amas de casa y personas con discapacidad que son dependientes de los ingresos de otros. Esta situación que vive el país no es nueva. Antes de la tarea de ordenamiento y esta inflación descontrolada, un salario de 700 pesos que era bueno apenas alcanzaba para comprar una caja de pollo. Lo que ocurre es que ahora tenemos más acceso a datos y existen medios independientes para analizarlos. Ante esta vieja situación de tanta necesidad de empleo y jubilaciones con remuneraciones dignas, en plena televisión nacional en febrero de 2022, la directora de prevención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reconocía que aún su trabajo no había llegado a donde están realmente los problemas. Ha habido una actividad, una labor de prevención que ha estado enmarcada en la nación, en la provincia, en el municipio, los grupos de prevención integrados por todos los actores, organismos, instituciones, organizaciones políticas y de masa, todo el que desde sus funciones hace una labor de prevención. Sin embargo, no hemos llegado a las comunidades. Ahí es donde se produce la situación de vulnerabilidad, ahí es donde se produce el problema que nosotros tenemos que solucionar y donde tenemos los mecanismos y tenemos los actores y tenemos los recursos para poder hacerlo, las potencialidades para poder hacerlo. Eso es una primera desventaja, algo que hemos tenido que solucionar. Y encima, la funcionaria reconoce que aún en 2020, los trámites de protección y asistencia social en una revolución por los humildes y para los humildes estaban preñados de burocracia y análisis poco objetivos. Como medidas que estamos haciendo, que se ha hecho en este último periodo, te podría hablar desde el 2020, se modificó la ley de seguridad social y se descentralizaron los trámites para la aprobación de cualquier servicio o cualquier protección de la asistencia social hacia los municipios. Los trámites podían ser muy dilatados en otro momento, podían ser muy dilatados, podían hacerse análisis en un nivel provincial, incluso en un nivel nacional, cuando eran de manera excepcional. Había cosas que eran poder estar solo del ministro, de la ministra. Y nos alejábamos mucho del entorno de la persona, de las circunstancias de la persona y por lo tanto hacíamos un análisis que no era objetivo. No es noticia, pero Cuba vive hoy una crisis muy grave que no admite medias tintas ni titubeos. El país necesita medidas urgentes y de rápido impacto en la alimentación como escenario de mayor prioridad, pero no circuncritas solo a este punto, sino con un calado que permitan a la sociedad transformar las relaciones económicas y que se logre sacar de la pobreza a cientos de miles de personas, que les importa poco el día del ingeniero o las votaciones de marzo si no tienen ni siquiera que comer. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que puedes apoyarnos adquiriendo algún artículo de tu preferencia en esta dirección y también con estrellas monetizadas de Facebook o haciendo una donación a esta cuenta de PayPal para que sigamos haciendo videos como este. Pero más importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, suscríbete a YouTube y comparte nuestros contenidos para que lleguen a más personas. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!